Búscalo, maguita nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy un oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí, y las hormigas se encuentran bien, y saboreo por lo menos siempre el primer lenguetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy un oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí, y las hormigas se encuentran bien, y saboreo por lo menos siempre el primer lenguetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás. Si te llegará, si te llegará, llegará. Balú, Balú, allá. Quédate en mi lomo. A ver, da la cara.